¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domina el combate Señores y señores, fallo oficial de la pelea Por descalificación A los 30 segundos del cuarto asalto Ganador del combate De Mar del Plata Carlos Miguel Rone Y se quedó con la revancha nomás Y también en el cuarto